El final del noveno round Y con ello nos vamos nosotros también a una nueva pausa Aquí en Domingo Deportivo Enseguida volvemos Contra Roberto Cholo, mano de piedra Durán Cuatro veces campeón del mundo El alma de Panamá Que se ha jactado de tener Siete campeones del mundo al mismo tiempo Un país con muy pocos Habitantes proporcionalmente Para tener tantos campeones Los mayores entendidos en boxeo Están sin duda en el Istmo Aquí está peleando Roberto con la izquierda Se va encima Hernández Ninguno de los dos quiere dar La ventaja de salir a la media distancia Espera Durán Que parece tener controlada la pelea Las dos caídas de Hernández En el octavo round Le agreditan a Roberto Mano de piedra sin duda Una gran posibilidad de victoria Una jornada calurosa En el gimnasio Ahí metió a la derecha Roberto a la izquierda Por abajo Lo vuelve a tomar A trabar Félix Hernández Se queda metido Enganchado en el infighting También el colombiano Ahí va Durán Tiró a la derecha No fue Venía a la derecha De su rival Tampoco pudo ser Por entre la guardia De su rival Roberto Mano de piedra Mete las manos Una derecha en Aperca Que no llegó a cristalizarse Otra vez Enmarañados Se lo quiere sacar De encima Durán Estamos en la parte final De esta pelea Que tuvo de todo Proyectiles En el ring Suspensión por parte Del árbitro Una caída De Durán En el primero Otras tres caídas Por parte de Hernández Lo va a buscar Durán El público Sobre excitado Estimula Al que fuera Campeón del mundo Cuatro veces Es fácil decirlo Pero es muy difícil Realmente Haber tenido La gravitación En las últimas Tres décadas Que tuvo este Boxeador En el mundo Entero Empezó en las categorías Mínimas Y vean donde está peleando Ahora El supermediano Va a terminar La pelea Escopeta Hernández Que tiene Juventud Es el que más rápido Quiere que termine Se toma Él Él que debería estar mejor Se toma El veterano Durán Termina castigando Se lo saca De encima Y demagógicamente Levanta las manos Para que el público Celebrando Meta presión A los jurados Y pueda definir A favor del Panamenio Con su decisión Una victoria fundamental Para poder seguir soñando Aquí están Algunas imágenes Del octavo round La derecha Que le pegó A Hernández Que lo tiró Y que se enojó Porque dijo que no era Vaya a saber por qué O cuál es el reglamento Que tenía que aplicar La escopeta Pero bueno El ring está poblado De gente Quiere que le diga La verdad Si dicen que no ganó Durán De ahí no salen Ni los jurados Ni el árbitro Vamos a la pausa Y después vemos El capítulo final De esta historia Caballo grande Ande o no ande Qué bárbara La bárbara Y contágate De la alegría De Garibaldi La fiesta Esta semana Despierta América Tira la casa Por la ventana Hice un verso Sin esfuerzo Atención gente De San Antonio Vamos a estar Con ustedes en vivo Bueno además Chicas tomen asiento Porque Enrique Iglesias Viene Muy bien Aquí tenemos Los momentos culminantes De la pelea El knockdown En el comienzo De Roberto Pareció que iba a ser Un knockout Impresionante La derecha De escopeta Hernández El conteo De protección Y aquí está Roberto Metiendo el primer Knockdown Sobre Félix La escopeta Hernández Y luego Una segunda instancia Iba otra vez Cuando Hernández Iba abajo A ver Escuchemos a Roberto Durán Estamos esperando La decisión de los jurados Que no puede ser otra El juez Arturo Sánchez 98 por 91 A favor de Durán Ah bueno Esta es buena 7 puntos Le dieron a Durán 7, 7, 7 y 6 puntos A favor de Roberto Mano de Pera Durán Ganador Ganador por decisión Ganador por decisión Unánime De esta pelea Ahí está Un verdadero Racimo De aficionados Sobre el ring En una desorganizada Un desorganizado final Para este combate Vaya a saber Por donde anda La escopeta Hernández Y lo levantan A Roberto En su salsa En su clima En lo que él siente A ver si lo podemos escuchar Ese es el Roberto Que queremos